Hola, ¿qué tal familia Fraveo? Les hago este video para hacerles una cordial invitación a un fam que consiguió un integrante de la familia Fraveo, se llama Víctor Hugo de Travel por el Mundo y les voy a platicar en qué consiste el fam, a mí me pareció muy interesante, es por eso que hago este video para invitar a todos, ya van varios fraveos que asisten, ya sea, esta es la tercera vez que se va a repetir este fam, que es del 21 al 24 de octubre y esto es en Tulum, el hotel que realmente no es hotel, son villas, son unas villas de lujo que incluso tienen campo de golf, se llaman Luxury Villas Collection, esto es en Tulum, entonces les voy a leer el itinerario, a mí en verdad me pareció sumamente atractivo y los fraveos que ya fueron me han comentado maravillas, es por eso que estamos sacando la convocatoria para todos los que quieran ir en este tercer capítulo de este fam organizado por un fraveo. Les cuento el itinerario del día uno, hay un cóctel de bienvenida y las entregas de las habitaciones. Va a haber una cena intercultural, es una cena italiana y es una cena de especialidad que dicen que es increíble. El día 2 vamos a tener un desayuno, un desayuno grupal, después vamos a tener una experiencia de la participación del producto, donde se les va a explicar cómo se deben de vender estas villas. Van a ir de paseo al Dolphin Discovery, esto ya incluye los traslados y una comida en Panther Bay Villa, esto es al aire libre junto a la alberca. La cena va a ser una cena intercultural con, bueno se le llama noche javache. El día 3 van a tener una introducción, una clase de golf, una clase de yoga, van a desayunar en un desayuno grupal en una de las villas y en la tarde la van a tener libre para disfrutar las instalaciones. En la noche hay una fiesta mexicana. Y por último, el día 4 es el día un desayuno y prácticamente fin del evento. Para poder asistir, este evento tiene un costo de recuperación de 3 mil 959 pesos y se tienen que poner en contacto con Víctor Hugo de Travel por el Mundo. Les voy a dejar los datos. Los datos son el 442-311-7686. Aquí abajito van a aparecer también los datos y un canal de WhatsApp por si quieren colocar ahí sus dudas y sus comentarios y demás. Algo importante, se puede llevar pareja. Es decir, generalmente todos los fans es uno por un invitado por agencia. En este caso sí pueden llevar un invitado, lo cual me parece muy importante. Son 10 habitaciones dobles y 2 habitaciones triples. Es decir, tenemos un cupo en este fan de 26 invitados. Cosas importantes. Van a tener un mayordomo y van a tener un chef para su servicio. No incluye las bebidas alcohólicas. Incluye todas las bebidas menos las alcohólicas. Y si quieren meter bebida alcohólica, sí tiene un costo el famoso descorche, que es 25 dólares por botella o 20 dólares por 12 cervezas. Hay descuentos especiales por bebidas. Y vuelvo a repetir, actividades que van a tener dentro del evento. Visita al delfinario, clase de golf y clase de yoga. Vi fotos del lugar. Los invito a que entren a buscarlo. A mí me mandó Víctor Hugo fotos de los fans que ha habido las dos veces anteriores. Veo a la gente muy contenta. Se ve muy padre lugar. Y bueno, pues los que quieran seguir aprendiendo y conociendo lugares increíbles para comercializarlo con sus clientes, pues tienen esta maravillosa opción. Pues bien, les mando un fuerte abrazo y ojalá me puedan mandar muchas fotos de todo lo que está ocurriendo en el fan que está ahorita en camino para compartirlo con todos los FRAVEO. Y los que vayan en octubre, bueno, también me mandan fotos para sacarle sus notas. Les mando un abrazo y muchísimas gracias. Hasta luego.